La Copa Libertadores de América esta semana, encuentro crucial para las aspiraciones que tiene Independiente del Valle de clasificar a la gran final de este certamen, hay mucha expectativa en el país por lo que se juega el conjunto de Pablo Repeto, Luis Caicedo y Luis Ayala bajas en el plantel rayado para el compromiso frente a Boca Juniors partado para el día jueves a las 19 horas con 45 minutos en la cancha del Olímpico Atahualpa Después de su paso por el fútbol mexicano, Jonathan González retorna al equipo que lo vio nacer futbolísticamente el Independiente del Valle, el volante ecuatoriano está a las órdenes del estratega Pablo Repeto para enfrentar a Boca Juniors en el duelo de ida de semifinales de la Copa Libertadores de América Sabemos que tenemos un rival muy duro, pero bueno, a entregarnos y dar el máximo ese es el objetivo y la mentalidad que tenemos Los rayados de Zangolquí esperan dar una alegría a sus hinchas Es un partido soñado, lo tomamos como lo más importante en la vida del club Muchos de nosotros también Y ojalá, ojalá podamos lograr un resultado que nos permita ir con posibilidades a Argentina Para este duelo Jefferson Orejuela y Luis Ayala no podrán ser tomados en cuenta por suspensión Jorge Villasís, Más Deportes